Comentamos ahora que dos hermanas denunciaron haber sido escopolaminadas por un sujeto que las engañó ofreciéndoles planes de internet del municipio de Guayaquil. Añaden que el hombre les robó los teléfonos celulares y en compañía de otro individuo subió a una de ellas a un vehículo y luego la dejaron abandonada en la vía perimetral. Aquí los detalles. Era un sujeto de aproximadamente un metro sesenta y cinco de satura y con chaleco rojo que ofrecía supuestamente planes de internet para estudiantes de parte de la alcaldía de Guayaquil a una joven de ese barrio de la cooperativa Horizontes El Fortín y fueron hasta la casa de ella. La ciudadana se acuerda hasta cuando ingresaron por esta puerta. Este chico se me acercó, este señor, entonces me entregó algunos papeles que había copia de cédula. Al momento que yo estaba ahí sola me dijo que sí, que en qué universidad estudiaba. Les había mentido y también les había suministrado alguna sustancia extraña que las obligó a realizar todo lo que el delincuente les pedía. Entre estos estaban los teléfonos celulares. Posteriormente llegaron cerca de una escuela a firmar documentos pero subieron a la hermana de la víctima a un carro y según su relato la secuestraron por varios minutos. A los dos minutos que yo ya iba a regresar porque ya comencé ya a sospechar, ya comencé, no, esto es un ladrón, ya mi hermana no estaba. Que por favor que no me hiciera daño porque tengo yo un hijo de dos años y medio que si me querían robar que me dejaron, pues ya que se iban a saber por qué no me hicieran daño. Ahí me dejaron botar atrás del gole donde está todo sólido, donde hay hartos árboles ahí. Solo se llevaron los teléfonos pero aseguran que querían algo más. Afortunadamente ellas regresaron a casa. Algunos ciudadanos las ayudaron, sobre todo a ella que la abandonaron cerca de la vía perimetral. Este ya la había, vino a dejar el patrullero aquí en la casa y mi hija estaba que lloraba, que le olía la cabeza bastante. Fue algo que yo le hablaba, le hablaba a mi hija y mi hija no me, porque soy una niña que a la, incluso mi hija tiene 23 años y ella, ella me obedece. Ahora piden a la Policía Nacional que investigue ese caso y captura a las personas que fingen ser funcionarios municipales. Y ante cualquier movimiento sospechoso la principal recomendación es que no le abra la puerta y tampoco se acerca la ventana, informó Charlie Pisa.